Son las 6.35 de la madrugada y continuamos con nuestro programa Música de Películas Chicoslovacas Ahora escucharemos la banda sonora del filme El Otoño del Muerto del director Babel Berger Filmada en 1965 en un oscuro bodegón de la Policía Secreta en Prada Oh que aburrido, ya no puedo más Este es el peor trabajo del mundo Ya anda, ¿te quieres?